¡Suscríbete al canal! Pero pone que Azur Lane no va a sacar capítulo número 7, va a haber retraso de una semana Que pone, la gente puede pensar que llamamos a Azur Lane un anime gacha porque está todo en juego gacha Pero en realidad lo decimos mucho más literalmente Pero bueno, juego gacha, eso ya lo sabemos Se pone en un evento donde el próximo episodio del programa esté disponible y tratamos de obtener el episodio más nuevo ¿Lo veis? Es algo completamente nuevo En cual yo no estoy jugando a Azur Lane, eso me viene mal Creo que lo mismo ha pasado con Pastel Memories, que también hacían lo mismo, creo que si no fuera Memories Pero en fin, no va a haber capítulo 7 esta semana, lo que deciros Y a su cambio nos han metido un capítulo 6.5, cortito entre comillas Cortito Que lo recomiendo mucho No voy a ver porque no vaya a ser que salte algo Pero lo recomiendo Pero al 100% como dice Senku No lo recomiendo Y ahora sí que sí, empecemos el capítulo de Doctor Santo ¿Y qué pasó en el último capítulo? Pues en el último capítulo Tensión, la ecodrama Aparece el pavo este, la otra pava que empieza a quemarlo todo Y la estrategia de ellos dos era que querían sacar a... A... ¿Qué decía Suasa? A... A Senku Y a toda la aldea que querían sacar afuera A su zona de la aldea científica A que se hubieran descubierto Y voy a secuestrar a ellos No puedo dejar de todo porque al final Suika se la llevó Donde estaba el gas venenoso Mató a tres Luego Suika y el resto se llevaron Suika, Senku y... Kohaku se la llevaron a Suika Y estos dos quedaron atrapados Ahí hasta que obviamente se fuera Bajara la cantidad de presión de aire La cantidad de aire, mejor dicho En fin El capítulo nuevamente Era del poder Ahora pone los primeros 20 episodios Uff Ok Eh, veamos aquí Kohaku que está bien No quiero ni imaginar Si ya tuvimos el meme de... De... De Ruri Ruri No Ruri Me he rayado Me ha dado en plan de... De rame cerebral Así No me ha salido bien Quería hacerlo más Así pero me ha salido otra Como si fuera un gas Mal, mal Era Ruri, ¿verdad? O estoy yo... Loco De la cabeza Eh, Ruri, Ruri, Ruri Está bien, está bien Ruri Es que confundo con Turi Que ya sabéis que ha pasado con Shunzuki No lo... No lo repito Lo dejaré No lo dejaré que lo veáis ahí Que está explicado en Shincho Yusa Que mientras hablaba de Shincho Yusa Hablaba de esto Pero bueno Eh, lo que propuso Senku fue Hacer smartphones No que sean, o sea... Móviles Pero que no sean smart Sino que sean móviles Para que se suman Para comunicarse En fin Eh, vemos que tiene aquí... Vemos que tiene aquí... Seinku El móvil No sé... Un... Un... Un Sia... Ah, la puta La puta La puta Ah, mi dedito Me jaló la uña Ah, qué perra En fin Y como decía Sigamos Eh... Ahora me lo miro Eh... No, no Que quería hacer móviles Para que cuando tuvieran que invadir la aldea de su casa fuera más fácil ¿Por qué? Porque ya... Eh... Los otros dos pavos escaparon Y dijeron que su casa... Van allá por su casa Le van a decir que Senku está vivo Que se lo dijeron Que... ¿Cómo se llama? Bueno, que Senku está vivo, obviamente Y que van a ir Y que, claro, le van a decir que Ken era traidor ¿Qué más va a pasar? Pues eso Y la cuestión es que ahora Eh... Claro Los chicos infiltrados que tienen Son a los otros dos compañeros Que era el gorila y la otra Nada más Con lo que... Bueno, mientras que no descubra su casa Pues todo bien Y la comunicación es para que se comuniquen entre todos Para ver cuántos hay en cada lado Más fácil de atacar Y todas esas cosas Pero en fin Eh... Haga el teléfono Haga que el teléfono móvil Que salva más fuerte O sea, dos millones de años Con la declaración de Senku Eh... Comenzó la creación de teléfonos móviles En el pueblo Senku quiere obtener El arma más fuerte Para controlar las guerreras de información El teléfono móvil Con el fin de realizar un ataque preventivo Contra el ejército Sin embargo Esta es una área desconocida Para los aldeanos Del mundo de piedra Mientras tanto Fue tan dulce Lo que Chisora creó ¿Chisora? El primer paso La hoja de la ruta De los... De los... Vale, vale Y aquí vamos a Ken Entonces que tiene Un Pocky Pocky No mentira Bueno, que fue hacernos diario El Pocky Pocky Por eso lo digo Yo no pude comerlo con nadie Eh... Solo pude comerlo Uy, iba a decir cogerlo O pude comerlo con mis ídolos Eh... En fin Eh... Bueno, vais a ver Gracias y Kale Disfrutadlo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Tengo ni idea ¿Por qué me sabes a YouTuber? Cuando no la sigo Pero Vale Eh... Bueno Aquí hablan Suica Y Él es suolfo Vamos a ver esto todos los nuevos Su casa hablando Ah, el objetivo es lo del móvil, como os he dicho Y yo te explico Cómo se consigue todos los pasos a pasos ¿Puedo ser un huevo? Bueno, aquí vemos aquí Le está explicando Senku Que es el teléfono móvil, que es como una especie de Megáfono, en la que tú hablas De una parte del mundo, y genera como una especie De corriente en la que Llega a tus oídos Bueno, y sorprende obviamente Bueno, se va a sorprender todo Básicamente, bueno aquí estamos viendo Los antiguos móviles, ojalá estuviera el Nokia Y sería una buena referencia, creo que es este Creo, no sé, no se ve bien porque Lo tapa el pelo Senku, pero puede ser Después los móviles van evolucionando El iPhone 3, creo, es este Y después aquí un Xiaomi parece O un Huawei, quien sabe Va a subir el volumen Porque siempre, sabéis que mi volumen Yo lo gajo Bueno, el Lava parece ser Y el ¿Cómo se llama? Y el Mi artesano pues haciéndole esto Le levanta Bueno, creo que está en plan de ¿Eh? El mineral, no sé qué mineral Se parece cobre eso No lo sé Puede ser Lava su casa aquí Tenemos Mermes Ya tengo Mermes para Siento que hay ¿Quién sabe? Eh, bueno Vemos aquí a Kohaku Y Ruri Madre mía ¿Ruri? Sí, Ruri Me decía Me decía Suika No, no, no Es Ruri Ya veremos Ya, pero es como que Como que al 100% No entiendes Bueno, están Kindro y Kindro, ¿no? Estudando Bueno, están aquí los dos Ahí Suika está enamorada Está flipando Ya veremos qué tal A ver qué tal sale el capítulo Porque pinta Sobre Malta Graciosísimo Y veremos Porque ya la guerra se acerca Y ya sabéis Cuando hay guerra aquí Esto se prende A un nivel Inimaginable Ay, qué daño Yo creo que lo dejo Ahí digo Pensad que lo había sido Tío Ahora, así Vale Hasta la próxima ¡Gracias!